Ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. La misericordia es el regalo inmensa de nuestro Dios. El Papa Francisco dice que es el carnel y el día de nuestro Dios. Es amor, pero es amor de misericordia. Santo Tomás explica que la misericordia parte de un dolor al ver el sufrimiento, la debilidad o la caída del otro, que te mueve a compasión, a padecer con el que está así y a levantarlo por el amor. Pues ese es Dios. Dios es así. Dios ha visto nuestra pobreza, nuestra pequeñez, en vez de rechazarnos, en vez de condenarnos, se ha hecho hombre por amor a nosotros, al doctor de la cruz, para sacarnos de ese pozo de la condenación eterna, cagando por su sangre por nuestros pecados, redimiendo, elevando nuestra condición divina, evitándonos de su intimidad. Es una locura. Entonces, cuando uno contempla a Dios, ¿cómo vas a juzgar a tu hermano? ¿Cómo vas a condenar a tu hermano? ¿Cómo no vas a tener que ser tu amigas? La actitud es la de Daniel. Tú, oh Dios, tremendo, que cumple siempre la alianza y nosotros hemos pecado. Nosotros hemos, no hemos escuchado a todos los profetas. Hemos pecado. Pero sabemos que tú eres mi ser por Dios. Esta es la actitud sobre nosotros mismos cuando el acusador intenta machacarte y sobre los demás. Cuando de repente te vienes arriba y te vienes a juntar a los otros. Parte, un momento, ¿sabes lo que Dios ha hecho por ti? Ya, pero yo nunca fui capaz de hacer esto. ¡Dale gracias! ¡Dale gracias! No puedes comprar al otro, que no sabes qué heridas tiene. Tú podrías decir, mira, esto creo que está mal y tengo que buscar la manera de corregirle, una corrección fraterna, reazándole a Dios, poniéndome por abajo, sabiendo que yo podía ver que había algo peor. Yo podría hacer una corrección fraterna, podría darme un conservo a un hijo, a un hijo, a un hijo, a un hijo. Este tutor, este profesor tuyo, te está diciendo cosas que no son conformes. Pero tú no puedes decir, es malo. Tú no puedes juzgar y condenar dentro de tu corazón. Solo Dios sabe los bloqueos, las heridas, los miedos, o el pecado, lo mal que Dios está haciendo. Nosotros, tú misericordias, la misericordia, la misericordia. Hermanos, dice el Señor, ser misericordiosos como el Padre, y la medida que uséis, la usarán con nosotros. Entonces, no solo por contemplar a Dios y ver, pues, la maravilla de lo que ha hecho conmigo, contigo, que siendo yo malo, que siendo yo pecador, que llegando de la cruz, Él abre más su corazón y me cogió. Sino porque además es la pauta. Tú vas a vivir misericordios, si eres misericordiosos. Hablan más allá de alguien, te vas a ir a hablar, cállate el corazón con el otro que ofrece, no sabes, no sabes, nos equivocamos, sí, solo Dios hace el propio verdadero. Deja de que se me dice, tú habla, tú ofrece, tú calla, tú intenta salvar, di algo bueno a esa persona, que seguro que la tiene. Y a partir de ahí, llora, que es lo que ha hecho el corazón del pecado. Llora y cae, llora y cae, y ofrece. Así es como derretimos el corazón de Dios y así es como se libera del mal aquella persona que puede ser matada. Vamos a empezar con el tiro de sacerdotes. Os pido oración, también os pido compasión, os pido misericordia por nosotros. Al final, ¿qué somos nosotros? Los pobres pecadores. El Señor nos ha elegido, nos ha llamado a ser sus apóstoles, nos ha puesto una responsabilidad. Yo, otro día, en el San Vicente de Paul, que se ordenó por 20 años buscándose al obispo, rechazando a sus padres que eran pobres, le tuvo que sufrir un naufragio, que los piratas le cogieran preso, que le vendieran como es que no va varias veces. Pero ya, con toda esa generación, al final, el Señor empieza a probar, a probar, a probar, y le hace un santazo. Pero somos, pues esos pobres pecadores, el Señor nos tiene que transformar en su mismo corazón, y él decía, sobreciente de Paul, pero en qué hora me metí yo en esto, si yo llego a reflexionar, no me meto en este oficio tan terrible, decía él. Luego necesito una segunda conversión para no vivir en el tiempo sino de la gloria, y así vivió al final. Pero es una locura ese sacerdote, y metemos mucho la pata, entonces necesitamos vuestra oración, vuestra misericordia, vuestras entrañas maternales, para corregirnos, para pedirnos a los sacerdotes de verdad entregados, no para adularnos, no para invitarnos a copas por ahí para hacernos amigos, sino para exigirnos que os confesemos, que os demos la palabra, que vivamos conforme a lo que predicamos, y sobre todo que oréis y que oréis por nosotros como la Virgen María. Tened misericordia a nosotros, pedid por nosotros. Una vez el Señor me pidió misericordia y yo ganaba todo con él, y luego fui a pedir perdón y él ganaba todo conmigo. Pues hoy os pido misericordia con nosotros a través de prezar por nosotros. Es muy fácil criticarnos, damos mucho largo, yo el primero. Pedid por nosotros, sacadnos de nuestras debilidades, las veis, ayudadnos a ser santos, a tener el mismo corazón de Jesús. Sed misericordiosos como vuestro Padre, sois misericordiosos, ten misericordia, Señor. Hemos pecado, fieles, pastores, no hemos escuchado a los profetas. Ten misericordia y adelanta la hora de tu reinada, la civilización del amor en nuevo que te estés. Ven sobre nosotros, Señor. Gracias. Gracias.